hola que tal amigos estamos aquí en un nuevo vídeo esta vez nos encontramos en un nuevo vídeo en un nuevo juego perdón llamado rapper este juego se trata de un espadachín un espadachín pálido o algo así bueno ya jugué en tutorial pero lo jugare nuevo ya que pues el tutorial lo jugué grabando como avisen pero no me grabó no sé por qué no puedo grabar mucho así que pues nada espero me disculpen así que le vamos a empezar y vamos a ver aquí repetir tutorial porque hoy no quiero que ustedes se sientan mal porque toca para saltar bueno para saltar toca al lado derecho y a ver desliza hacia la izquierda o derecha para investir ya lo saben si a ver se activó cuando auto ataque se activa cuando lo tengo calderos de cerca temáticamente genera furia vamos a coger todo el oro que podamos ya que creo que va a ser muy importante en este juego así que bueno vamos a cogerlo todo 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 tenemos todo y a ver aquí desliza hacia arriba ya bueno lo que hicimos fue tirarlo y no creo que así fuera la forma de matarlo pero ya que ya lo mate así ya baila pues este caldero estaba grande muchas cosas a ver y y a ver bueno hay que coger todo el oro eso sí se los aseguro o bueno eso sí se los digo para que pues así tengan mejores formas para comprar armas o no sé creo que se me va a comprar ya bueno la primera vez lo pasé me demore más en pasar así que bueno aquí y ya vamos a espesura vamos a ir para allá tenemos que ir hasta allá hasta las tribus saba 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 cultivadores de calabazas la única que colabora con los materiales vamos a ir para allá vamos a ir para allá vamos a ir para allá y muere 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 no te vayas no te vayas no te vayas no te vayas ok ya estos son como cuando te atacan a ver vaya que he visto luchar contra esos proscritos recuerda recuérdame que no te hagan enfadar te pareces a ellos ya no pregunte los proscritos llevan esas animascaras con sus colores tribales Los muy traidores no quieren renunciar a ellas, a rebeldes que no nos perdonan por haber hecho las paces con el inferior que van a terrorizar estas tierras desde que las desterramos, o no tienes buena pinta, ¿qué puedo hacer por ti? Ah, perdona, a esa cosa, deberías visitar a Mico, nuestra herrera, vive en la casa de piedra cerca del río. Bueno, vamos a ir a esa casa, bueno, para quien no sepa, antes de continuar, este espadachín pálido era... O sea, no sé qué es, porque la verdad no sé, pero bueno, habían dos tribus que estaban en guerra, los imperiales, las tribus salvajes o algo así. Y bueno, estaban en guerra y hubo tanto tiempo de guerra que bueno, se cansaron. Y estaban llegando a un punto donde ya no peleaban como peleaban antes, sino que peleaban de vez en cuando o algo así, ¿no? Pero entonces ellos no sabían que había un espadachín, una cueva que había despertado y creo que ese va a cazarlos a todos o a matarlos o algo así. A ver, hola, carambolas, ¿qué eres? Perdón, no quiero ser maleducada, no estoy acostumbrada a ver extranjeros. Pero mira quién habla, ¿verdad? Una emigrante del imperio que trabaja en metal en una tierra en la que los granjeros usan herramientas. Necesito una espada. A ver, es un encargo extraño. Puedo hacerte una nueva o importar espadas históricas del imperio. Ambas opciones van a ser caras. Ven a verme a la tienda y veré qué te puedo ofrecer. Ok, vamos a la tienda a ver qué podemos comprar. Como ven, creo que podemos comprar cosas. Podemos las... A ver qué podemos comprar. A ver, ¿cuánto oro tengo primero? Tengo 3.095 de oro. A ver, puedo comprar esta espada, vale 4.000, no nos alcanza. Tampoco me alcanza esto. A ver. Creo que no me alcanza aún para nada. A ver, podría vender la espada. Pero no sé si me la pueda vender, mejor dicho. A ver, ¿cómo vendo? Creo que no puedo vender. A ver, lo que aparece en rojo no lo puedo comprar. Lo que aparece en amarillo sí. Así que bueno, no nos vamos a gastar mucho dinero. A ver. Es que no sé si comprarme los guantes. A ver. Este me da 4 de armadura. Este me da 3 de armadura. Fuerza más 1. Y aturdimiento más 1.0 por 100. A ver. Pues este me llama más la atención, pero cuesta mucho. Así que vamos a comprar esto. Solamente por, no sé, pasar la misión o algo así. Ahora volvamos. Cultivadores de calabazas, la única tribu que colabora con los centros de violencia. Eh tú, el chico de la espada, o la chica de la espada. ¿Qué eres exactamente? ¿Qué hay debajo de la capa? Ocúpate de tus asuntos. La muerte. No, por favor. Por favor. Por favor, por favor. No me lleves todavía. Tú estás de broma, ¿verdad? Sí. Está bien. Está bien. Está bien, está bien. ¿Podrías hacerme un favor? Hay una superpoblación de cienos en los pantanos y muy perjudicial para el río. Y los campos he intentado erradicarlo, pero siempre reaparecen al día siguiente. Bueno, puede que responda mejor ante tu espada. Veamos. Bueno, vamos a ir. Y si logramos completar esta misión, yo creo que sería aquí donde terminaríamos el video. Para ya continuar con el segundo capítulo otro día, ¿no? Bueno, vamos a ir. A ver, ocupamos esto y lo matémoslo. Y vamos también. Espera. Rayos, necesito el oro. No puede ser que te vayas por así. A ver, oro. Esto. No sé qué debe conquistar. Bueno, no debe conquistar. Coger todo el oro que podamos. Para luego ya. Y a poder, pues, comprarme una mejor espada o algo así. No. Rayos, no. Voy a la pepa de oro por tu culpa. Muere. Bicho raro. ¿Eso qué pasa por ser un bicho fero? A ver, vamos a intentar de pasar aquí. No, ¿qué pasó? Ok, perdimos una vida. ¡Oh! A ver. ¿De qué vamos a morir si seguimos aquí? A ver. Me siento por quedarme callado, pero... Vamos a matar a estos bichos raros. Muera. Muera. Rayos, no fue la moneda. Ah, creo que va a morir. Muera. Muera. Bichos raros. Ok, no vuelvo a tirar una cosa de eso. Ya que... Ya que... ¡No! Ok. Perdí. Bueno, la gran derrota. Vamos a combatir de nuevo. Para, pues, terminar con esta misión bien. Y no terminar mal nuestra primera misión, ¿no? Así que, bueno. A ver, vamos a ver la pepa de oro. Y muere, 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 muere. Cogemos la... Oh, no la podemos coger. A ver, cogemos la moneda. Cogemos la moneda, dije. A ver, mueran. Bueno. Aquí vamos a intentar de pasar un poco rápido. A ver. Ya. Ya. A ver, marquemos la moneda. A ver, Moscovelli. Vente. Vente. Vente, maldito. Vente. Voy a morir si sigo así. A ver. A ver. A ver. Eso. A ver. Vente. Vente, la moneda. Y ya. Bueno, yo creo que esta vez sí lo vamos a lograr. Pero bueno, eso creo. ¡Wow! Vente, Mosquito. Vente. Yo te parto la madre. A ver. Ya. A ver. A ver. Muera. Son como una especie de babosa. No sé. A ver, sube. Salta. A ver. Vamos a apurar. Ok, ok. No. 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 O no, me mataron. Bueno. No hemos completado esta misión. Luego ya veré como consigo oro. Y completo la misión. Así que bueno. Para el próximo episodio. Miraré a ver si hay misiones secundarias por aquí. O no sé. No creo que no. Pero bueno. Para el próximo episodio. Intentaremos pasar esta misión. Así que pues nada amigos. Si les va a gustar el video. Si les va a gustar el video. Dale like. Comentar mi favorito. Pues para otro video. ¿No? Pues que tengan un excelente día. Tarde o noche. Bye.